Sí, claro, eso es un hecho, en la alternativa y decisión que tendrán los padres de familia, pero claro que sigue el regreso presencial. Ya veremos el lunes, pero va a ir un buen número, muy buena respuesta de los padres de familia. Son mal los padres de familia que desean justamente el regreso a clases por la circunstancia personal, familiar, que han enfrentado por mucho tiempo ya dentro de sus hogares, las madres, jefas de familia que trabajan, entonces creo que bueno, es decisión ya de ellos, pero seguramente conforme vaya avanzando el tiempo, pues se van a ir incorporando cada vez más escuelas.